Gracias por ver el video. Nosotros hasta el año 60 pensábamos que los vikingos, bueno nosotros, los estudiosos, la verdad no había ni nacido, pero se pensaba que los vikingos no habían llegado a América, ellos lo ponían en las sagas y había referencias a una misteriosa tierra del oeste más allá de Groenlandia, pero nadie sabía a qué se referían. Pero en el año 1960 y pico, en lo que hoy es Terranova, en el norte de Terranova, encontraron un asentamiento, excavaron tal, lo sacaron adelante y encontraron pruebas de qué era un asentamiento vikingo. Luego además en Groenlandia y en Islandia encontraron troncos de árboles oriundos del norte de América y ya fueron atando cabos y se dieron cuenta que aquello que venía contado en las sagas y que pensábamos que era, pues como cuando aquí hablamos de ciertas cosas o de las tradiciones gallegas o demás, que hay cosas que faltaría por demostrar, pues en ese momento pudieron demostrar que efectivamente los vikingos habían llegado a Norteamérica. Entonces la documentación, yo diría casi que angustiosa, sobre todo cuando uno quiere ser coherente, pero no solo en eso, como hablábamos antes, hasta eso, en la medicina, el tiro con arco, lo que sea, la ropa, uno dice y tal tela, yo que sé, el lino, bueno el lino es una cosa medieval, pero se hacía en el siglo X, no sé, el azúcar, tenían azúcar, porque yo sé que los musulmanes ya habían introducido el cultivo, tal, ya sabían, pero lo tenían, hay diez mil cosas y cuando uno quiere escribir con coherencia, al final acabas teniendo que consultar mil millones de pequeños detalles que no te imaginabas. Como decía antes, seguramente algún error habrá, pero la documentación se convierte en un trabajo importantísimo. Repito, si es el compromiso que uno quiere, luego uno puede contar una historia, si yo me pongo a contar una historia de fantasía, pues ya es distinto, ya me invento yo el mundo, ya hago lo que quiero, ya no necesito ese trabajo a lo mejor.